Kike Matamitos presenta New rally point established Unit ready New construction options Construction complete Cannot deploy here New construction options Change team Construction complete New construction options BILDING The area Gently ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Unit, lost! ¡Unit, lost! ¡Building! ¡Unit, daughters! ¡UniAN! ¡Unit, ready! ¡Building Soviet economy! ¡Unit, covered! ¡Ready comrade! ¡Unit, ready! ¡C alrededor! Orbit… ¡Unit, ready! ¡Bru pana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!